con el senador Arturo Zamora, él es senador de la República por el Estado de Jalisco, del Partido Revolucionario Institucional, y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor senador Arturo Zamora, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Con todo gusto, Eduardo, siempre con mucho aprecio, y pues sí, efectivamente decir que el día de hoy, en este tema que era un atentado a la libertad de expresión, al derecho a la información, sin duda a la transparencia en lo que hemos ganado mucho en este país, pues era una situación en donde se pretendía cerrarle la puerta a la luz que da la editorialización, el comentario complementario, la información veraz, perírica, oportuna, y en ese sentido, pues es que el Senado de la República hoy presentó, a través de su presidente, Pablo Escudero, una controversia, y también el de Ejecutivo Federal, el presidente de la República, a través del consejero jurídico, presentó otra controversia constitucional contra estas disposiciones que, de alguna manera, pues son contrarias, según la percepción que yo en lo personal tengo como delegado, como jurista, pues son contrarias al espíritu constitucional, son contrarias a las disposiciones generales de carácter universal que han sido adoptadas y aceptadas por muchos países, y que no podríamos dar marcha atrás precisamente a derechos ganados que se han venido plasmando en instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información, en instituciones que se han venido creando para tutelar, por un lado, los datos que tienen que ver con los hechos, las circunstancias que son y que tienen que ser del conocimiento del público en general, que también tiene un derecho a estar informado. En ese orden de cosas, les presentamos, el temor Raúl Pozos y su servidor, una solicitud ante el propio Senado, inmediatamente después de las controversias, para pedir que, en base a esa solicitud, se resuelva de manera prioritaria la petición que hacen en esas controversias de echar abajo estas disposiciones. Sin lugar a dudas, esta ley, así como lo percibe el Senado de la República, la misma Presidencia de la República, los órganos colegiados, como es la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, es atentatoria de la libertad, por un lado, de expresión y de la obligación de los comunicadores de informar lo más veraz y objetivamente posible. Aquí, sin lugar a dudas, acogiéndose al derecho de las audiencias, privilegiando el derecho de las audiencias, que así debe ser, se está tomando como pretexto para restringir el derecho que tenemos los ciudadanos también a expresarnos libremente. Mira, nosotros recogemos este clamor que hay en el periodismo mexicano, en los medios de comunicación, sin duda nosotros, con la sensibilidad que debemos tener, pues desde hace unas dos semanas expresé que habríamos de presentar esto y hoy lo hemos presentado ante el Senado de la República y esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncie una medida cautelar en este momento, una medida suspensiva para que no entren en vigor estas disposiciones del día de mañana. Eso es un triunfo, podrías decir, senador Arturo Zamora, por parte del Senado de la República, el que se haya admitido esta controversia y un triunfo también para la sociedad mexicana de no dejarse pisotear en cuanto a la libertad y el derecho a la información. Sin duda, sin duda, no podemos abrir la hendidura porque el día de mañana se abre la ventana y después la puerta y entonces ya no tendríamos más adelante ninguna posibilidad de revertir un intento de afectación al derecho a la información. Esto creo que es un trabajo de todos. Qué bueno que ustedes lo denunciaron públicamente, qué bueno que lo hicieron a través de medios impresos, qué bueno que la asociación se organiza a través de la academia y de todas las manifestaciones de un tema tan importante y vital para la información en nuestro país. Y en ese sentido, pues nosotros estamos, por supuesto, muy atentos a que las cosas sucedan y sucedan bien. Arturo Zamora, fíjate que, y te voy a poner como antecedente, el día 13 de enero en el Palacio de Minería, Beatriz Paragés, así como el actual Secretario de Salud Federal y Enrique Ramos Padilla, Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas, hicieron esta primer denuncia y un llamado a todos los compañeros periodistas. En aquella ocasión nos reunimos más de 300 de salir a defender el derecho que tenemos las personas de comunicarnos libremente. Y decía Beatriz Pagés que este vendría siendo el primer paso para despojar de los derechos y las libertades que tenemos los ciudadanos mexicanos. ¿Qué están haciendo ustedes en el Senado de la República para defender precisamente los derechos de los mexicanos? Porque vemos que también se está impulsando una ley que le va a permitir al Ejército mexicano tener manga ancha, un cheque en blanco para poder pisotear los derechos de los mexicanos. ¿Cómo lo analizan ustedes y cómo lo ven? Sin duda alguna, el sentir de Beatriz Pagés y de todos ustedes en torno al tema del derecho a la información. Pero en el tema, en este segundo tema, también tiene que quedarnos claro para no desinformar. También es importante decir, México necesita que le demos la estructura jurídica de intervención a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública. Pero a la vez también, hoy lo anunció el Secretario de Gobernación hoy lo anunció el Secretario de Gobernación en la plenaria hace unos momentos fue muy claro y enfático en decir esto tiene que ser temporal y esto solamente se tiene que hacer cuando lo pida un gobierno de una entidad o los municipios de una entidad y esto es nada más de manera temporal para encontrar un cauce jurídico que limite la actuación de las Fuerzas Armadas. Hoy no tienen esa limitante. Entonces, al contrario, lejos de dar mangancha, lo que nosotros queremos es regular su actuación para mejorar algo bien importante que es cuidar la vida, el patrimonio y la libertad de los mexicanos. Y lo dijo el Secretario de Gobernación hace unos momentos en el Senado. Precisamente por eso te lo pregunto, senador, porque el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, hace énfasis en que hay que generar esta ley como para darle más facultades al Ejército y seguir violando los derechos de los mexicanos como circular, déjame decirte, circular por la carretera y que te paren y te revisen. ¿No sería mejor que el Senado de la República impulsara, señor senador? Permíteme hacerte la pregunta. ¿Vale la pena informar adecuadamente? Sí, pero mira, ¿no sería mejor que el Senado impulsara? Que los gobernadores, los presidentes municipales, todos ellos tienen una obligación bien importante. Pero vamos por el mismo sentido, señor senador. Se le están restringiendo. Y en ese sentido, sí necesitamos tener un esquema jurídico muy importante que le dé cause y que le dé validez a la actuación de las fuerzas armadas que lo vienen haciendo sin un marco regulatorio. Permíteme preguntarte con todo respeto. ¿No sería mejor que el Senado de la República impulsara que los gobiernos de los estados y el mismo gobierno federal creara policías de investigación y policía preventiva en vez de sacar del cuartel a los soldados que no es su función la de hacer de policías? ¿No sería mejor que se destinaran recursos suficientes para crear esta policía? Lo único, hay iniciativas en ese sentido. Las hemos impulsado. Estamos buscando siempre regulaciones que permitan resolver problemas. Y para resolver los problemas, sí necesitamos actuar. Y es en ese sentido que nos estamos actuando, Eduardo. Siempre tratando de brindar marco jurídico adecuado para que retorne a México pues ahora sí que la armonía tan necesaria para todos nosotros los mexicanos. El secretario de la Defensa e inclusive el secretario de Marina han pedido que al Ejército y a la Marina les asignen las funciones que tienen consagradas en la Constitución. ¿En qué momento va a llegar a generarse ese equilibrio? ¿Crees que con esta ley se resuelve la situación? Esta ley también contribuye. Esa es una ley que contribuye a resolver un problema de suyo. No queremos ser omisos. No queremos permanecer con los brazos cruzados. No queremos dejar de cumplir con la parte que nos corresponde. Y en ese sentido, por supuesto, es el cumplimiento de la ley lo que nos va a permitir sacar adelante a este país. Pues muy bien, senador Arturo Zamora. Realmente te agradezco muchísimo tus comentarios y que nos hayas puesto en perspectiva de lo que están haciendo en el Senado de la República. Ojalá, pienso como audiencia y como comunicador y como miembro de esta sociedad no tengan que recular nuevamente como lo están haciendo en esta ley aprobada anteriormente por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y enviada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y a la hora de la hora se dan cuenta de que no era lo que debía hacer. Como que la estamos trompeando, ¿no? Bueno, esperemos nosotros el trabajo que se hace. Todas las leyes son perfectibles. No hay leyes absolutas. Si no, pues ya estaríamos viviendo en este mundo. Pero sí te digo claramente que estamos trabajando por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias, senador. Arturo Zamora Jiménez, senador del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Jalisco. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí tienen al senador Arturo Zamora. Ya nos puso en contexto de qué fue lo que sucedió con esta ley de las audiencias que simplemente cancelaba el derecho a la información y a estar bien informados de toda la sociedad. Recular, bueno, pues dice que se están tratando de hacer bien las cosas. Ojalá que no nos salga como el clásico, ¿no? Que no se levanta todos los días con la intención de joder a México. pero vea usted cómo están las cosas. Vámonos al punto crítico de la noticia. Asamblea Constituyente aprueba la Constitución de la Ciudad de México. Entrará en vigor en septiembre de 2018. Secretaría de Educación Pública alista la presentación de un nuevo programa nacional de inglés para lograr que México sea bilingüe en 20 años, informa Aurelio Nuño, titular de la dependencia. Secretario de Salud José Narro Robles asegura que hasta el momento no existe una sola prueba de la presunta aplicación de agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer en Veracruz. Defensa de El Chapo Guzmán rechaza videoconferencia y pide que su cliente salga de la cárcel para estar presente en la audiencia preliminar. Fiscales de Estados Unidos han pedido a la Corte que analice si Joaquín El Chapo Guzmán puede o no permitirse pagar un abogado privado ya que los estadounidenses estarían pagando